¡Gol! Ahora vemos ahí al San Pérez San Pau Vamos a ver... Sacar en suspensión Ahí está Saque complicado para el Bornol Se le pasa en la red Leyo Y vamos a ver Llerena ahora si logra cerrarlo él Saque de Llerena, buen saque Se complica el Bornol La tira para 4 de Melo Bien bloqueado por Torres Felipe ahora cambia para Baos Muy bien leído ¡Les da! ¡Les da! ¡Les da el ascenso ese! Mete Mora en esa zona Sí, demasiado La diagonal corta, libre Está acostando la rece Ahora ataca Sami Saca el block out Cierra Leganes Veinticinco Vein Muy bien Castillo Llega arreglado Vamos a ver ahora Mora Pero... Ahora lo hace en potencia Es difícil lo saque de Mora Lo cambia mucho Que bola de Felipe Bolón Llega Mora un poquito forzado Lo vemos un poco lento Pero llega Carlos la coloca bien Y set para... Cuatro y cuatro puntos Cuidado Punto directo de San Pedro y San Pau ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.